Tengo un Lincoln Cabe Victoria de 1934 con carrocería de Brune. Es muy raro, es uno de los cuatro o cinco que quedan. Lo compré en Massachusetts en un viaje que hice. Gary, ¿cómo estás? Vamos a ver el Lincoln. Fui hasta allá a ver el carro. No lo usan hace años. Acá está. Cuando lo estaba cargando, me detuve un segundo y tuve una visión de cómo se vería. El techo negro quedaría fantástico. No te das cuenta. Ya lo arruinaste, Wayne. Así el carro no será original. Lo imaginé con el techo negro y neumáticos negros. Un carro serio. Sí, espero que el viejo no esté revolcándose en su tumba. Más vale que nos apuremos a cargarlo antes de que se arrepientan. Entonces, traje el carro al taller y lo hice funcionar. Y luego decidí hacerlo. Así que fui a Nueva Jersey, a donde había llevado el carro para que le cambiaran el tapizado y el techo. ¿Cómo estás, Gary? Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Mira ese carro. Ahora se ve tan diferente. El color del interior es fabuloso. Y hace que la madera luzca mejor. Lo limpiamos todo. Le pintamos algunas partes y cromamos otras. A todos les encanta. El carro luce hermoso. Ven, te quiero mostrar algo. Quería que mi viejo lo viera porque cuando le conté lo que quería hacer con el carro, él estuvo de acuerdo. Creo que este tal vez te gustará. Vaya. ¿Qué te parece? Increíble. Es hermoso. Le agregaré un detalle más, el toque final. ¿Sabes? Voy a ponerle tu marca. Le pondré la firma de Carini. Es una línea blanca en los neumáticos. Esto es un set de pintura para hacer la línea. Sí. Solo hay que desenrollarlo. Bien, hagámoslo. Muévelo un poco más. Esa fue la firma de mi viejo durante años. Esta herramienta tiene una bolilla en la punta. La pintura está en un frasco sobre la bolilla. Así la pintura baja hasta la punta. Es una forma fácil de hacer la línea. La línea le dio vida al carro. Es el toque final, Wayne. Así es. Le da vida al carro. Es un verdadero clásico. Es una gran emoción saber que tienes la aprobación de tu viejo. Lo llevaría a Houston a la exposición de Kills and Wheels. No me interesa que lo juzguen. Solo quiero mostrarlo. Estoy en Houston, Texas, para la exposición de Kills and Wheels y la subasta de motostalgia. Es una exposición de botes clásicos y de carros clásicos. Esta es la combinación perfecta. Sí. Podemos disfrutar de Peeble Beach y conocer los mejores botes de madera que podrás encontrar en los Estados Unidos. No creo que haya otra colección con esta variedad de los mejores carros del mundo y de los mejores botes. Este año hay cerca de 180 carros y 75 botes. Vaya, muy buen trabajo. Estoy muy feliz de estar aquí y participar de este evento. Fui a muchas exposiciones en este país, pero me gusta mucho participar de exposiciones nuevas a las que nunca había ido antes. Ya bajaron el Lincoln del camión y ahora lo voy a poner en el lugar que le asignaron. ¡Un poco más! Ya está.